Hola gente de mi pueblo Crespiño, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio llamado La Crespiña te enseña, donde vas a poder aprender muchos tips de belleza, de salud y sobre todo poner en sincronía tu corazón, tu mente y toda la armonía de tu ser. Hoy tenemos un tema súper especial que yo sé que a todos les va a encantar. Hoy hablaremos de las mascarillas naturales versus las mascarillas comerciales. ¿Cuáles prefieren ustedes? Vamos a hacer un recorrido por algunas de ellas para que tengan un amplio abanico de posibilidades. Quiero que tengas presente esa frase de Michelle Obama que dice haz lo que tú creas que sea mejor para ti porque al fin siempre van a haber personas que piensen diferente que tú. Mascarillas, existen infinidad de posibilidades de acuerdo a la ciudad, el entorno, el clima, la necesidad de la persona y bueno, hoy vamos a tocar algunas de ellas según necesidades que ustedes me han manifestado en redes como crees pies que mi cabello está muy seco, tengo mucha caspa, tengo mucha grasa, es que el cabello no me crece o es que necesito algo que me repare el cabello porque me acaba de tinturar, muchas cosas. Pero antes de eso, antes de que ustedes digan, bueno, ¿cuál me sirve? ¿cuál me sirve? Vamos a hablar un poco de cómo se clasifican las mascarillas para que entendamos un poquito si las podemos guardar en la nevera, cuánto tiempo duran, por qué se llaman de una forma y otra, en fin. Entonces les voy a explicar. Las mascarillas 100% naturales son las que preparamos en casa, utilizamos frutas, verduras, utilizamos agua, aceites naturales y de esa manera pues nosotros hacemos un preparado que seguramente va a durar entre 8 días y un mes dentro de la nevera, depende como de los ingredientes que hayamos puesto. Es 100% preparado con elementos de la cocina o del supermercado. Ahora, los productos sostenibles. Hay muchos productos que pueden decir que son naturales, pero cuando ya han pasado por un proceso de laboratorio, pues ya no son como 100% naturales. es seguramente un producto que tiene composición de muchas cosas naturales, ejemplo, que entonces es una mascarilla de papaya, con banano, pero entre sus ingredientes. Y un laboratorio los convierte para que fuera de la nevera duren mucho tiempo. Entonces los que son sostenibles sencillamente son productos que están en un frasquito que se puede reutilizar, que no se invierte muchísimo dinero en empaques ni en etiquetas, pero son muy buenos y hay una tecnología y un desarrollo detrás que permite asegurarte a ti que el producto es bueno y que te va a favorecer en alguna de tus necesidades capilares. Ahora vamos a hablar de los productos liberados. Los productos liberados son aquellos que encontramos en el mercado y tienen muy bajo contenido o cero de contenido en sulfatos, siliconas, sales, petrolatos, alcoholes. De esa manera nosotros vamos a aportar al cabello nutrientes más suaves, que sean menos agresivos y el cabello pues va a hacer como una transición un poco más saludable. Pero eso sí, yo les dejo a ustedes en su decisión lo que mejor les venga de acuerdo a sus necesidades, a su tipo de cabello y obviamente a sus posibilidades de acuerdo donde se encuentren. Los productos dermatológicos son todos aquellos que van por fórmula médica de un dermatólogo obviamente y que ustedes los usan de acuerdo a unos tiempos determinados para abordar una necesidad puntual. Así que nosotras las que trabajamos con belleza, que no somos médicas, pues les recomendamos de diferentes productos, pero los dermatólogos son los especialistas en curar todas las necesidades ya muy muy puntuales del cabello y la piel. Finalmente, los productos comerciales son aquellos que tú accedes en los supermercados, en las tiendas, que tienen un precio súper económico, además que te consiguen en todo el país o en toda tu ciudad, que no tienen como las características de los mencionados anteriormente, aún así son muy buenos también, pero son más fáciles de conseguir. Recuerda que hablamos entonces de los productos comerciales, dermatológicos, liberados, sostenibles y naturales. Ya con esas cinco pautas tú vas a determinar en qué de esas cinco categorías buscar lo mejor para tu cabello. Vamos entonces a hablar de algunas de las mascarillas. ¡Hola gente de mi pueblo Crespiño! ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar una mascarilla mega, mega hidratante. Utilizaremos papaya, la mascarilla preferida, aceite, yo recomiendo el aceite Curly Lovers de Jojoba en esta preparación, pero ya si ustedes quieren pueden utilizar, adicionarle aceite de ricino o aceite de oliva. Vamos a cortar un trocito de la papaya, todo de acuerdo a la cantidad de cabello que tú tengas, la pelamos muy bien y le sacamos las pepitas de adentro. Tasajeamos súper bien la papaya para que nos quede más fácil de procesar enseguida que la agreguemos al recipiente. Estando listos los trocitos, los vamos a adicionar en un recipiente, vamos a poner 10 chorritos de aceite. Si tú tienes una densidad más alta o el cabello más grueso, lo puedes reforzar un poquito con aceite de oliva o con aceite de ricino. Con un tenedor vamos a aplastar todos los pedacitos de la papaya súper bien, con paciencia. Tomamos la mascarilla y vamos a aplicarle a esta mezcla unas 2 a 3 cucharadas. Recuerden, todo depende de la cantidad de cabello que ustedes tengan y si van viendo necesario humedecer un poco el cabello, también lo pueden hacer para que rinda un poquito más la preparación. Vamos a mezclar súper bien hasta que se integren los 3 ingredientes. Dejamos reposar por 10 minutos nuestra mezcla con tapa y ahora sí pasamos a ponerlo en el cabello. Lo seccionamos en dos nuestro cabello y empezamos a poner la mezcla poco a poco de medios a puntas. Tú lo puedes poner en todo el cabello o en las partes donde sientas que está más reseco el cabello. En este caso lo vamos a poner desde la mitad del cabello hacia abajo haciendo masajes descendentes para una correcta aplicación. Recuerden, si necesitan, pueden poner un poquito de agua, no hay lío. Recuerden, si necesitan, pueden poner un poquito de agua, no hay lío. Una vez terminemos la aplicación vamos a recoger con un caimán todo el cabello. Ponemos una bolsita plástica o un gorro plástico y encima del gorro plástico vamos a poner un gorrito de toalla o una tela o una camiseta, algo que les pueda ayudar a calentar el cabello junto con el gorrito plástico. Déjalo 30 minutos actuando y vas a ver cómo se te hidrata de hermoso tu cabello. Ten presente que entre las propiedades de la papaya encontramos vitamina C, vitamina D, potasio, magnesio y esto ayuda muchísimo a rehabilitar tu cabello, a devolverle la hidratación y la suavidad. Recuerda que la Crespiña te enseña, comparte este video, dale like para que muchas otras personas lo puedan apreciar. Como siempre les he dicho, alisten su libreta para que tomen nota de lo que más les suene hacer en su piel o en su cabello. Como hablamos en el programa anterior, ahí les contaba las clases de cabello, que el 1 es lacio, el 2 es ondulado, el 3 es rizado y el 4 es apro. Ustedes deben tener en cuenta qué tipo de cabello tienen, sus características, si son grasos, secos, si están en transición, si son tinturados, si vienen de un posparto. Hay muchas características que ustedes deben poner sobre la mesa para poder determinar cuál de las mascarillas van a hacer. En este momento les voy a compartir unas mascarillas súper buenas que ustedes pueden preparar en casa, naturales, comerciales o mixtas. ¿Cómo que mixtas? Pues pueden preparar con elementos de la cocina y con las mascarillas que tienen ya en casa, que compraron en el supermercado o en la tienda o por internet. Y van a hacer unos menjurjes, unos elixir, unos cocteles espectaculares para su cabello. Mascarilla para la resequedad. Solo vas a necesitar aceite de oliva, sábila o penca, yogur griego y trozos de mango. Si no tienes mango, puedes utilizar fresas o cualquier otra fruta que sea dulce. Ahora bien, destila la sábila, sacale el cristal, licuala con el mango, une todos los ingredientes. Pásalos por un colador para que no te vayan a quedar residuos en el pelo. Luego ponlo en todo el pelito, déjalo de actuar una hora y lava como de costumbre. Sé que eso te va a ayudar mucho a tenerlo menos reseco. Ahora, una mascarilla postpartum. Esta es súper chévere y te ayuda mucho para mantener el crecimiento del cabello. Utiliza hojas de hinojo, agua de arroz y maicena. Pone albir todo por separado, luego pasa por el colador. Pon los ingredientes en tu cabello media horita y lava como de costumbre. Sé que te va a gustar mucho y te va a ayudar. Ahora, si tienes pie a cabelludo muy sensible, te va a recomendar hojas de saúco, una cápsula de vitamina E, hojas de caléndula y aceite de ricino, aproximadamente 10 gotas. Pones albir el saúco y las florecitas de caléndula. Luego, cuando estén las mezclas junto con el aceite y la vitamina E, pasa por un colador. Agrega la mezcla en un atomizador de agua, manténlo en la nevera. Y día de por medio o a diario, como tú quieras, puedes ir poniendo localizadamente en la piel cabelluda y esto te va a ayudar mucho a la sensibilidad. Hay una cosa que se llama la fe. Si ustedes le ponen fe a un producto, seguramente les va a funcionar. Cuando se les pone la mala vibra y uno dice, ¿será que sí? ¿Es que eso tan raro? ¿Es que eso como huele? ¿Es que eso me valió 5 mil pesos? ¿Será que si es bueno? Ahí ya pusiste la duda y de pronto no va a hacerte en efectivo. Puede que sí, pero entonces si tú le pones fe a lo que le estás haciendo a tu cabello, seguramente te va a funcionar. Otra recomendación que te hago, darle la oportunidad a los productos siquiera un mes. A veces tendemos a ponernos un producto, lo usamos, de pronto los resultados que esperamos no se dieron inmediatamente, pero bueno, se van dando en el camino porque a veces el cabello está muy deteriorado o la piel está muy deteriorada, entonces necesitamos dar un tiempo de gracia, que llamamos nosotros. Ese tiempito, mínimo un mes, ya si lo tiras a dos meses, tres meses, pues va a ser mucho más genial. Yo, por ejemplo, hice este tónico natural para el crecimiento, que les voy a enseñar a hacer a continuación, pero este lo guardo en la nevera un mes, no me dura un mes, la verdad me dura una semana, vuelvo y lo preparo, vuelvo y lo preparo, cada semanita y bueno, más o menos por un mes y al mes preparo otro tónico. De esa manera voy a determinar si el tónico me ayudó. Otra cosa muy importante que quiero que ustedes tengan en cuenta y es que por favor no hagan ensayos en niños menores de 10 años. La piel, sea cabelluda o la piel del rostro o del cuerpo, es muy sensible, es susceptible, está en desarrollo y no necesita que le empecemos a poner menjurges y cosas raras. Y lo digo también porque hay mamás que, como me pasó a mí, que a Iris no le crecía como tan rápido el cabello, pues se pueden tender a frustrar, a angustiar, empiezan a pensar que si no le va a crecer, si le va a crecer, si va a quedar con poquito pelo, si va a tener un pelito muy desnutrido, calma, tranquilo, todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo y definitivamente si le damos esa seguridad a los niños de que tienen un cabello lindo, manejable, etc., pues va a ser mucho mejor. Por eso, no, repitan conmigo, no vamos a testear en los niños. Y hablando de tester, cuando hagan una receta o prueben un nuevo producto que, por lo tanto, ustedes tengan como una pequeña dudita, aplíquenlo siempre solo en una sección de la cabeza. De esa manera, ustedes van a hacer el seguimiento y van a decir, sí, me pica, no me pica o se me cayó el pelo. No, mentiras, no se les va a caer el pelo, pero deben tratar de utilizar ingredientes muy comunes y no hacer ensayes extremadamente raros. Ejemplo, 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 bicarbonato de sodio para limpiar el pelo. Eso puede que le sirva a algunas, pero en mi caso, pues yo considero de que no es tan bueno poner bicarbonato en el pelo porque si tienes el cabello muy delgado, por ejemplo, eso va a hacer que se te reviente la hebra capilar. Guarda ese diatico y recuerda tomar nota, tomar captura de pantalla de lo que te haya servido de este programa y por supuesto, ve y guarda en tus secciones de favoritos y compártelo con otras personas. Vamos entonces a ver el video de la receta del tónico de crecimiento. Hola gente de mi pueblo Crespiño, ¿cómo están? Hoy les traigo como invitado especial el árbol de Sauco y sus propiedades sanadoras para la piel cabelluda. Vamos a realizar un tónico relajante sanador y antes de eso les voy a contar que el Sauco tiene las siguientes propiedades. Quiero resaltar que la flor de Sauco elimina hongos, refresca la piel cabelluda, brinda salud a la raíz del cabello, previene el envejecimiento prematuro, sirve como protector solar, esto me encanta. Promueve el crecimiento del cabello y es un antibiótico natural, así que para nuestra preparación vamos a necesitar florecitas de Sauco, florecitas de romero o ramitas de romero, cápsulas blandas de vitamina E que nos van a servir muchísimo para conservar nuestra preparación, un aceite que se pueda dejar aplicado en la piel cabelluda, tronquitos de quina y vamos entonces a la preparación. Empezaremos rallando la quina hasta disminuirla y les quiero contar que todos los ingredientes que vamos a utilizar en esta receta son potentes para ayudar al crecimiento del cabello. Alistamos misma porción de romero y misma porción de flores de Sauco. En un compartimento o recipiente aparte mezclamos varios chorritos de aceite, en este caso Curly Lovers, con dos cápsulas de vitamina E. Esta última ayudará a que se conserve por más tiempo el tónico, además la vitamina E mejora el flujo sanguíneo para la cavidad del cabello, produce más sebo para estabilizar la salud de la piel cabelluda, la pueden utilizar sin ningún problema y dejarla aplicada. Si tienes piel grasa te recomiendo utilizar solo una ampolleta o cambiar la vitamina E por clavos de olor. Ahora vamos a utilizar una hoyetica, allí vamos a adicionar agua, la pondremos a hervir y con ella el Sauco, el Romero y la quina. Es importante mezclar muy bien los tres ingredientes, poner a hervir a fuego lento y esperar a que el agua empiece a destilarse y a producir un color rojizo. Dejamos en reposo unos 20 minuticos, luego de eso vamos a tomar una cucharadita de la preparación, aprovechando que aún está caliente y la vamos a mezclar con el aceite y la vitamina E para que se diluyan un poco más. De esta manera va a ser más fácil luego mezclarla con la preparación que hicimos en la hoyetica. Ahora en un recipiente limpio vamos a adicionar, pasándolo por un colador, la mezcla de la vitamina E y del aceite. Luego de eso vamos a poner nuestra infusión o nuestras ramitas que pusimos a hervir de Romero, Sauco y Quina. También lo pasamos por el colador para evitar residuos. Una vez esté al clima la preparación, vertimos en un recipiente ambas preparaciones, pasando por un colador para evitar astillas o residuos. Pasamos a un recipiente, un gotero, spray, algo que tengas para reutilizar en casa y vas a usar este tónico todas las noches sin enjuague, con el cabello seco directamente en la piel cabelluda, haciendo suaves masajes. Es importante que si generas varios tónicos y los tienes en la nevera, pues márcalos para que no se te vayan a confundir y muy bien si le pones la fecha en que lo creaste. En la nevera te va a durar aproximadamente 6 meses, fuera de la nevera un mes porque recuerda que pusimos vitamina E para que se conservara. Recuerda hacer masajitos, que sean suaves, que sean con amor, respira muy bien, haz ejercicio, aliméntate bien, toma agua, cuídate muchísimo, disfruta el cabello que tienes ahora, sea como sea que lo tengas. Espero que les haya gustado y les haya por supuesto servido un montón estas recomendaciones, estos tips, estas mascarillas y que hayan aprendido muchísimo para ustedes, para sus amigas, para sus familiares, sobre el amplio mundo de la belleza y la salud capilar, corporal, facial, etc. Les voy a invitar para dentro de 8 días, vamos a hablar un poquito de como cuidar el cabello de los crespiñinitos, si señores, de los niños y niñas que tenemos en casa, o que son sobrinos, o que somos profes de ellos, etc. Y muchas veces son como, ay ese niño no se peina, ay ese niño se pelo, ay motilémoslo, ay apretémosle el pelo con peinados, calma. Hay muchas formas de cuidar saludablemente el cabello de los niños y es lo que vamos a hablar en el otro programa. Cuéntanos también, que otras recetas conocen, déjanos ahí en los comentarios del video y será para nosotros un gusto en algún momento compartirlas con toda la comunidad. Hola, buenas tardes, mi nombre es Evelyn Hinao y quiero hablarles un poco acerca de mi relación con las mascarillas capilares. Hace poco, aproximadamente un año, comencé con mi proceso de transición y he sido un poco escéptica con el tema de las mascarillas naturales. Sin embargo, en tiempo para acá comencé ese proceso de exploración y comencé a conocer un poco sus propiedades y sus atributos y lo que hacía en mi cabello. El cambio de un antes y un después es genial, al momento de empezar a conocer los nutrientes, de mirar qué es lo que tu cabello necesita, si necesita proteína, si necesita hidratación. Fui descubriendo un mundo muy amplio, un mundo de muchísimas posibilidades que te dan y te ayudan al cuidado capilar. Se las recomiendo. Nos vemos en el próximo programa y recuerda que la Crespiña te enseña.